Que tú me das a derramar tu preciosa sangre a tu Que grande amor, que grande amor Que tú me das, Jesús Que grande amor, que grande amor Que tú me das, Jesús Que grande amor, que grande amor Que tú me das, Jesús Deja que el amor de tu padre, de tu papá, te abrace en esta noche Que tu amor de tu amor, que grande amor Que grande amor, que grande amor Que tú me das a derramar tu preciosa sangre a tu Que grande amor, que grande amor Que grande amor, que tu me das, Jesús Que grande amor, que grande amor Que grande amor, que grande amor Jesús, que grande amor, que grande amor, que humedad, Jesús, que grande amor, que grande amor, que grande amor, que humedad, Jesús, que grande amor, que humedad, Jesús, bendito Señor, por este amor sacrado, por su amor tan misericordioso, por haber reclamado tu sangre y tu madero para hoy reconciliarnos como papá, con nuestro padre. Gracias Señor por respiro, hoy estuviéramos perdido, sin sentido, oh bendito sea por siempre, te amamos, te bendecimos a ti, bendito de toda la panza, de toda gloria, oh santo, gloria que por siempre bendito sea tu nombre, oh santo, P picture'm a ti, bendito sea tu nombre, oh bendito sea tu nombre, oh bendito sea tu glucosa, oh bendito sea tu nombre, ohги que por siempre bendito sea tu nombre, oh die n parfait, bay, chicos, jalencem a ti, edito sea tu nombre, en el tiempo yo, a ti, chame que con nuestro padre. ¡Gracias!